Santo Bongi Este disco en el 2017 tenemos covers y canciones que apenas estábamos empezando, estamos descubriendo apenas que era Santo Bongi a través de todo este proceso y todo este tiempo que hemos podido trabajar juntos, crecer juntos aprender juntos, es que nos hemos dado cuenta de que es lo que es Santo Bongi que queremos decir y lo hemos estado desarrollando y seguiremos desarrollándolo, por eso es que para nosotros este disco es muy importante, es el disco en el que ya podemos decir oficialmente que es lo que Santo Bongi Este disco se llama Luzes Especiales porque quisimos que cada una de estas canciones fuera una luz para aquellas personas que no la tienen y que pudieran encontrar a Jesús que sepan que es la salvación, así que de ahí está nuestro disco. Para hacer este disco nos dividimos las tareas entre nosotros yo canto, escribir las letras y también toque algunos bajos voz, las guitarras coros, canciones también, voz principal y varios bajos Vettel se encargó de las baterías el ritmo y además él se encargó de la mezcla de las canciones y entre los dos algunas canciones composiciones musicales son de voz y algunas otras son de Vettel y algunas son de los dos cultos estas letras las escribí yo y a lo largo del proceso de hacer este disco voz se encargó de la imagen, por ejemplo la imagen de la portada, las fotografías Vettel, como ya me había dicho, de la mezcla de la edición, revisar que todo estuviera bien a la hora de grabar, conectar las cosas y todo esto. Estos fueron nuestros papeles en cada uno. Este disco lo mandamos a masterizar con nuestro gran amigo Misaela Guirre al que le agradecemos muchísimo en Sion Tracks, allí en la Ciudad de México y estamos muy contentos por poder contar con su ayuda. El proceso de este disco ha sido muy importante para nosotros porque fue un verdadero trabajo 100% de nosotros y con esto no me refiero a lo que tocamos o lo que escribimos o lo que grabamos el trabajo que hemos hecho está aquí nuestros ahorros están aquí lo que nosotros fuimos creciendo lo que estamos aprendiendo están plasmanos aquí también y lo que hemos ido aprendiendo de Dios la relación que tenemos con él también está plasmado en este disco y por eso es que, como les decía al principio es un disco muy importante para los tres y este es el papel que cada quien hizo dentro de este proyecto maravilloso que Dios nos ha regalado.